Este es un 1208 Dodge Magnum. Esta vagoneta tiene una transmisión automática y un motor V6 de 2.7 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, una bolsa de aire del lado pasajero, anclaje de anciento infantil y conector auxiliar de 12 voltios. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.